¡Qué bueno que llegaste! ¡Ahora sí! ¡Ya podemos comenzar! Sean bienvenidos una vez más a TurboFoston. Yo soy Chad y esta vez comenzamos una nueva serie conocida como La Tiendita o algo así de noche. Es un Noxito, muchachos. Trabajamos en un Noxito. Y pues aquí vivimos, aquí vivimos. Ya ven, es una muy bonita casa. Tenemos una lámpara por si se ponen feas las cosas. Pues nada más veamos qué demonios hay, ¿no? Mira, hay unas pinches cajas. Y aquí mi buen amigo Ratoncillo. ¿Cómo te llamas, amigo? ¿Cómo te llamas? Ratoncillo. Te vas a llamar Lucas. Ah, bueno. Ese pinche Lucas. Y tiene unas papitas que yo le dejé. Te digo, trabajo en una tiendita. ¡Ay, demonios! ¿En qué nos estamos metiendo? Ya tenemos comida. Tenemos creo que meterla aquí. Esperemos. Sí, sí. Eso. Es que tenemos que irnos bien comidos al trabajo, muchachos. Acá tenemos que vestirnos. Uy, uy. Ya, ya me vestí. Ah, ahí está ya. Ya tenemos el uniforme. Creo que no se puede ver. Pero bueno, vamos a comer antes de irnos a la chambita. O sea, que en este caso es el turno nocturno de un oxito, muchachos. O de una tienda de esas de 24 horas si no conoces el término. Pero... ¡Ay, chingada! Me espantó. Y eso solo es el maldito microondas. Sí, vámonos. A comernos un buen vento. Y ahora sí, a chambear, muchachos. Que esas cosas, esas maruchans, esos alcoholes, no se venden solos en la noche. Así es que vámonos. ¡Ay, güey! ¿Por qué camino tan lento? Es que voy con una hueva a trabajar. ¡Ay, hijo de su bicho, güey! ¡Ay! Imagínate qué lugar que... Vérteva. Cierrale, cierrale, porque... Eso... Aquí se ha de poner bien pinche feo en las noches. ¡Hijo! Ahí vivo, muchachos. Si quieren apuntarle el nombre. El número es... Vérteva, ni número tengo. Pero bueno, ya veremos qué onda, ¿no? Estamos caminando bien tranquilos. Según ese fue el botón de correr, ahí les encargo cómo va a estar la onda. Vamos a ver cómo están los vecinos. Los vecinos, ¿cómo están? No tienen unas escaleras que me presten. Ahí las vi, las vi, las vi. No se preocupen. Voy en mi camino a chambear. Con que todos estén pinches durmiendo. ¿Qué es eso? Es un brillo nada más. Con que todos estén durmiendo. Creo que aquí están las escaleras. Vamos a ver. Sí, vamos a... Ah, no, pues sí. Ah, no, pues sí. A ver si los reparan, sí, pinche. Para eso pagamos impuestos, malditos. Ustedes rompiendo las escaleras significa que tenemos que ir por la escalera más lejana. Seguramente. Si hay otra. Si no, pues aquí se acabó el juego. Muchas gracias por haber venido. Ah, no, aquí está, aquí está nuestra otra escalera. Ya estábamos entrando en pánico, muchachos. Debo decirles que la verdad estoy muy nervioso. Normalmente a mí no me sudan tanto las manos. Déjenme decirles. Pero en este momento pinche Mouse está empapado. Está como que diciendo qué tranza, qué está paseando aquí. Está chorreando, muchachos, de un asqueroso y maloliente sudor. Pero bueno, ya vamos aquí. Buenas, buenas, buenas. Bueno, a ver, no era nadie. Futa madre, ¿qué hora se duermen todos? Eran las 12 ahorita que vi en el reloj. Buenas. Eran las 12 de la noche. Y ya este pinche pueblo está... Ah, mira, ahí está la luz. ¿Qué rayos? No vive nadie aquí. Vamos hacia la luz, muchachos. Vamos hacia la luz. Que nos lleve Diosito de una vez. Vámonos ya. Vértebra. Esta madre está amurallada. Qué tranza. Ese pinche ataca a un Titan, ¿no? Qué chingazo. Ahí está, ahí está mi chamba. Vértebra. Hay alguien ahí tirado. ¿Por qué no veo el suelo? Eso es muy asqueroso. Ahí está. Pero este es el concreto. Bueno, el asfalto, supongo. Vértebra. Y a ver, mira, ahí está amurallado. Ahí ya está amurallado. ¿Por qué hace esta pinche tienda aquí? ¿Quién va a venir? Díganme. ¿Quién se va a adentrar este...? Ah, vamos a ver. Vamos a ver qué dice el señor. Buenas. Bueno, ay, cabrón. ¿Está bien, señor? ¿Se encuentra bien? Yo sé lo que realmente pasó aquí. Siempre el biche borrachín es el que tiene la verdad de la vida, muchachos. Este güey sabe todos los secretos del universo. Pregúntenle qué está pasando con el virus actual. Ese güey va a saber qué chingados. Yo fui llamado para advertirles a todos. Por el nombre del que no puedo hablar. Entonces, ¿pa' qué chingados estás aquí contándome una historia, muchachos? Eh, dime. El día del juicio final se acerca. Ya eso le quitó veracidad a toda su historia. Es un pinche demente. Venga, 50 centavos. Ahí nos vemos. Mi hijito borracho. Pero bueno, ya llegué a mi chamba. Déjame apagar la linterna porque qué pinche raro que ande caminando con linterna. ¿Qué pasó, mi Charlie? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Luce tranquilo. Muy brilloso el asunto. Págale un poquito el brillo, carnal. No chingues. ¿Entrar? Sí. Ching, ching, ching. Mira. Ahí, biche gel antibacterial para toda la onda. Déjame echar. Ahí está. ¿Qué pasó, mi Charlie? ¿Te ves decaído? ¿Qué pasó? ¿Todo bien? ¿Cómo está la novia? ¿Qué dice la familia, eh? Uf. Creo que le fue un poquito mal. Ah. Qué bueno que llegaste. ¿Eh? Ah, no. Ah, no. Me acabo de enterar que se cayó el puente. El que acabas de cruzar. Fue una viejita que vio a un sujeto caminar en la calle con su pierna totalmente doblada al otro lado. Ah, algo horroroso, eh. Si tan solo fuera una historia verdadera. Ja, ja, ja. Piche Charlie. Esa cara. Es de un cómico. Chingada madre. Piche Franco Escamilla. Se queda pendejo al lado de ti. Mi buen Charlie. Le dice Charlie. ¿Ya vieron? Pues, ¿qué hacemos, mi chavo? ¿Qué pasó? ¿Cómo pasamos aquí las noches? Ah, mira qué cosas que hacé. Ah, mira, tengo que checar, muchachos. Tengo que checar. Checar. Que llegué a más gel antibacterial. Ya ven que las cosas están muy cabronas ahorita. Ya me eché. A ver qué. Creo que alguna de las comidas expira para el momento en que tú llegues a tu turno. ¡Ey! Ya llegó alguien. ¿Puedes limpiar todos los anaqueles por mí? Y tú, manager. Bueno, vamos a ver esto qué es. Ah, mira, usar las cámaras. Ah, ya me dio un chingo de miedo, muchachos. ¡Ay, tutuy! Canal 1. Todo bien. A ver. No hay nada. Canal 2. Canal 3. Ah, mira, ahí viene un cliente. Déjame ayudarle al Charlie. Canal 4. Ahí está roto. Tengo un chingo de miedo. Canal 1. Y vámonos. Salgamos de aquí. A ver qué trance. Según esto, tengo que cambiar. Espérame, espérame. ¡Ah, caray, Charlie! ¡Cabrón, ya se fue! Charlie. ¿Estás aquí, Charlie? No. Charlie. Vertebra. Se peló el pinche Charlie. Ni me avisó. Carambolas. ¿Ese será Charlie? Yo creo que sí. Adiós, pinche Charlie. Yo te consideraba mi amigo, carnal. Y te fuiste. Te largaste. Maldito. Digo, me cae bien el sujeto. Ah, chica. ¿Y el sujeto? Ahí está, ahí está. Yo pensé que era muy temprano para andar hablando de fantasmas, muchachos. Bueno, lo que va, déjame ver qué chingados hay aquí. Es que hay que checar las cámaras, a ver qué trance. A ver. Ahí está. Ah, ya está esperando. Espérame, voy, 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 voy. Aguántame, aguántame tantito. Ahorita te atiendo, muchachos. Aguántame, aguántame, aguántame. Buenas. ¿Cómo le va? Este, ¿qué va a hacer o qué trance? ¿Eh? Señor, estoy hablando. ¿Qué tengo que hacer, muchachos? Tengo un chingo de miedo. Ahí está. Ah, era esta madre. Ah, carambolas. Me va a pagar con... Gracias. Como ahora, como ahora que en... Yo creo que no. Ahí está. Mira nada más. Qué pinche tecnología. Ay, cabrón. ¿Y ahora dónde quedó esa madre? Vertebra. Ya la perdí. Me la van a cobrar nueva. Maldita sea. Rápido. Gel antibacterial. Porque todo esto está muy pinche feo. Eso. Bueno, me dijeron... Que limpiar a esta madre de comida expirada. Pues y eso vamos a hacer en lo que viene otro clientazo, ¿verdad? A ver qué dice aquí. Esta en aquel se ve bien. Este... Esta ya está en podridona, muchachos. Sí. Vámonos, vámonos. Supongo que es para acá. Porque vi en la otra cámara que había aquí el de... Ah, chinganón. No es. Ya la cagamos, muchachos. Aquí está, aquí está, aquí está. Vertebra. No, esto se ve asqueroso. Pero bueno. Ya estamos aquí, muchachos. Que no. Panda el cúnico. Solo estamos tirando la basura. Cada vez la vamos a hacer así, de espaldas, muchachos. De espaldas, cuidándonos todo. Uf. Güey, qué, qué hueva. Trabajaron un oxo, muchachos. Ah, hola, buenas. Ah, chingá. Ah, chingá. Ya nos robaron. Ya nos robaron, muchachos. Ah, no. No, no es cierto, no es cierto. ¿Qué pacho? O sea, camioneta no estaba aquí. Bueno, vamos. ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Por 13 dólares la hora, el turno. Esta es la razón por la que estoy aquí. Bueno. Vamos a ver qué onda. A ver cómo nos va. Sigamos viendo la pinche comida. Ese es el... ¿Qué? Es la elección de Sankyuu. Así se llaman estas sopitas. Pues a ver qué pedas. Seguimos revisando. Muchachos, ¿esto se hace en un oxo? ¿Todos los pinches días? ¿O nada más están ahí tirando mole? Seguramente están tirando mole, ¿va? Ah, están expirados. Sí, sí, sí. ¿Por qué no me dejas? Ah, sí, ahí está. Ahí tengo que voy. En lo que viene un clientazo. Déjame ir a tirar estos también. ¿Cuál los voy a tirar? Eran como unos buches, este, cuernitos. Los voy a guardar para llevármelos a mi casa. No puedo. Tengo que tirarlos, malditos. ¿Dónde está la p... Aquí está. No me haga daño, señor. Que está ahí. Yo sé que está ahí el borrachín del otro lado, ¿eh? Este güey me va a matar, ese güey. En un punto, yo creo. Aparte, dijo una señora. Ahí, güey. Como que todo se... Ah, cabrón. Ahí viene alguien. Déjame ir a ver, déjame ir a ver. Cierrele, cierrele. Vamos a ponernos ya... Ya quitamos esto. A ver, tú, ¿estás bien? Está bien, está bien. Podemos rellenarlo. Supongo que ahorita nos darán como que la orden. Y ahora... Yo estoy paseando. Buenas. Ah, viene un camioncito. Supongo que tengo que atenderlo, ¿no? No sé ni qué demonios estoy haciendo, muchachos. Ustedes disculpen. Sí. Ah, mire, ya son las 12. En punto. Ah, cabrón, no avanza el tiempo. ¿Qué carajos? Si yo llegué un poquito antes de las 12. A ver, vamos a ver. Oh, chinga. Justo cuando estoy viendo las cámaras... Ah, mire, es un carnal con un paquete. Vamos a ver. Vamos a ver qué trae este carnal. Buenas, buenas. Buenas noches. Usted, señor, ¿qué tiene para mí? Es un poco tarde para que un repartidor esté a estas horas, ¿no? Bueno, recientemente incorporamos un sistema exclusivamente para tienditas como esta, para OTSOs, que abren toda la noche, ¿no? Parece que este paquete fue directamente enviado a su tienda. Oh, y de hecho el nombre coincide con el que tienes tú en tu placa. Y yo, ah, caray. Ah, caray. ¿Eso es para mí? Pues dámelo. Pues sí. Pues qué chingada. No sé, el chiste es aquí, es aceptar todo. Adiós, señor. ¿No quiere comprar algo? No. Bueno. Me ignoró el hijo de su madre. A ver, ¿qué dice? ¿Llevarlo a casa? Pues sí. ¡Ay! ¡Ey, ey! ¡Ay! ¿Algo pasó? ¿Algo? Ya me teletransporté aquí. Lucas, ¿qué tranza? ¿Viste algo? ¡Ey, ey! Todo es horrible aquí. ¿Qué es eso? Es mi ropa. Ahí está la caja. Oh, por Dios. Tengo mucho miedo, muchachos. Esa es la tienda, se hace veces, de mi ventana. ¡Qué loco! A ver. Y ahora, ¿dónde? Lucas, ¿sabes dónde? Ahí está la tele. Gracias, Lucas. Ahí está la tele. Métela pinche... Ah, acá está. Qué conveniente, ¿no? Que tengamos esta madre. Púchale. ¿Mirar fijamente? Claro, pues para eso... Si nos mandaron una cinta, es para algo, ¿no? A ver. Ha de ser el de... A ver, ¿cómo no? ¡Qué flujo! Nos están ricroleando. Ah, ver ahí. ¿Qué es eso? Según mi japonesa, ahí dice peligro. No acercarse. Bueno. Más bien la cinta fue lo que me dio. ¿Qué transe? Había algo en el horno, ¿no? Lucas, te lo comiste, cabrón. No me mintas. Tú sabes que yo sé cuando tú mientes. Pinche, Lucas. Te comiste toda mi comida, cabrón. Pinche, Lucas. Me voy a ir sin comer. A ver. Bueno, pues ya es hora de ir a chambear. De nuevo. ¿Quién sabe qué hice en el día, muchachos? Pero, pues supongo que... A ver. Aquí está. Te iba a decir dónde está mi lámpara. Y aquí está. Aquí está. Aquí está. Verter. Otro día. Otro dólar. Lucas, ahora sí te encargo. Chingado, por favor. Te encargo ahí que cuides toda la casa. Y por favor, me devuelves esos pinches noodles que te encargué. Ah, mira. Pues aquí está la cocinita. Yo pinches cocinando noodles. Chingado. A ver. Vamos a revisar qué más hay. Ese es el de la luz. Bueno. Adiós. Mira la casa, Lucas. Ay, chingado. Yo dije, ya me cerraron. Ey. Ah, caray. Uy, güey. Hijo de tu madre, me espantó. Primera noche. Vertebre. ¿Por qué lo hiciste así de horrible? Ciérrale. Ey. Chavo. No puedo cerrar mi puerta. Vertebra. Oigan, ¿no les parece que ya se ve menos? ¿O estoy ciego? Vertebra. Ojalá me acuerde del camino. No me acuerdo que di vuelta aquí a la izquierda, todo derecho. Buenas, buenas, buenas noches. Es cuando te dicen, llegas a un pinche lugar ajeno y lo primero tienes que estar saludando a todos, ¿no? Para que no haya problema. Primera noche, eso me metió un chingo de miedo, muchachos. Se me está acelerando el corazón. ¡Qué madre! Me hubiera traído al menos un poquito de música, ¿no? Ahí te estaría en la... I'm so excited. La noche es que nadie... Pues nada más para... Al menos sentirme así como con energía, ¿no? Lo bueno que me acordé del camino. Ahora, el pedo es allá, ¿eh? Allá afuera. Creo que era por aquí. Vertebra. Ya no veo la calle. Muchachos, estoy ciego. Es que se fue la luz de las... De las lámparas. Vertebra. No veo ni madres. Uff. Los pinches apagones, mira. Vivimos en un lugar bien pinche feo. Con apagón. Vertebra. No sé ni pa' dónde voy, carajo. Estoy rodeando todo el pinche pueblo porque no veo nada. Apagones. Después se caen las escaleras. ¿Cómo chingas va a ir a trabajar uno así, muchachos? Digan, digan. Futa madre. Pues ya di la vuelta. No sé si estoy dando vueltas en círculos. Ojalá y no. Porque la verdad sí sería muy lamentable. Esta pinche lámpara es de las... Que vienen un llavero, una madre así. Creo que era para acá. A ver. Pues vamos cobijados con el manto de Diosita madre. Diosito. Compra tu GPS, chingano. Me estás dando malas... Malas indicaciones. Ahora no sé ni dónde estoy. A ver, te lo hubiera contado los pasos. Hubiera... A ver, te lo hay. Y ahora por aquí vine, creo. Maldita sea. Sí. Ahí está. Ahí está después de media hora, muchachos. Aquí estamos. Ya no está el vago. Ya están todos. O sea, qué raro. Todo el pinche pueblo está en la oscuridad. Pero la tiendita chingona está al full, chingano. Es que tenemos planta, muchachos. Tenemos ahí todo. Tenemos con queso las quesadillas. Ahí llegué. Charlie. Mi buen Charlie. ¿Cómo estás, carnal? Déjame apagar mi linterna porque sí está muy cabrón, eh. ¿Qué pasó, mi buen Charlie? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Qué cuenta? Cae el antibacterial. Creo que sí. Vamos. Cada vez te ves más decaído, carnal. Déjame checar y yo te regreso, eh. Espérame. Ahí está. Luchando. El antibacterial. Uno nada más porque sí me eché un chingo hace rato. ¡Wey! Es que también eres un... Apenas me salgo. Ven aquí, güey. ¡Háblame! Dime qué tranza. ¿Por qué tienes algo en la mano? Ah, no era su dedo. Es que ese cabrón apenas checo y sale como pedo. ¿Ya ni me saluda? Hijo de tu madre. A ver. Ahora, ¿qué dice? Vi algunas ratas detrás de la tienda ayer. ¿Alguien tiene que deshacerse? ¿Qué? ¿Alguien dejó la... La puerta abierta del... Del, este, contenedor de basura? Quien lo vea primero, lo cierra de inmediato. Hijo de tu madre. Pinche Charlie. Cabrón. ¿Llevas quién sabe cuántas horas en ese turno? Y no lo cerraste, huevón. Esperaste hasta que yo llegara. Hijo de tu madre. Vas a ver, cabrón. Vas a ver. A ver. Chingao. ¿Ya ves? Pinche Charlie. Eres cabrón, hijo. Ta madre. No, pues no. Supongo que yo no tengo nada. A ver, pinche ratota. A ver, ven acá, cabrón. Ven acá. No pude hacer nada al respecto. Era el pedo de Charlie. Y no hizo nada el huevo. Nada más se largó el hijo de su madre. Sí. Que queda aquí grabado. ¿Qué pasó? Otra vez. Ah, doñita. Espérame tantito. Déjame pasar por acá. Gel antibacterial. A ver. Está mal. La señora tardó un chingo. Digo, hola, buena. Buenas noches. ¿Cómo está, señora? Pásele, pásele. ¿Cómo está? Todavía comprar. Déjame ir a revisar este pedo. En lo que compra la señora. Porque va a una velocidad. Pero de rayo McQueen, muchachos. Escucha. Ahí va. Vamos a ver qué más hay. Se roba, señora. Ya la vi. Anda checando las revistas que tenemos ahí. Desconfío de todo, muchachos. Desconfío de todo el mundo. A ver. Ya fui ahí. No pude hacer nada. Así que. Vérteme con la señora. Tarda un buen. Señora. Voy a usar el micrófono. Señora. Apúrese a su desmadre, por favor. La estoy checando, eh. La estoy checando. Vérteme. Ey. Ey. ¿Y la señora? Ah, caray. Ah, caray. Ah, creo que entró al baño. Ya la vi, ya la vi, ya la vi. No manches. Ya casi voy así a navajearla. Porque se me quería asaltar, eh. Creo que fue al baño. Y así, muchachos. De emocionantes esto, eh. Siempre es así. Digo, la gente que sabe de este pez. Voy a tocarle a la señora. 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 Doñita. ¿Vino caminando? A ver. ¿Qué onda? Buenas. Hola, señor. ¿Por qué se ve tan sospecho? No, no lo he bien armado, ¿verdad? Voy a ir a meterme aquí por cualquier cosa. Es que no sé ni dónde estoy parado, muchachos. Buenas. Ey. Tengo prisa. ¿Puedes ayudarme? Cinco latas de cerveza y un paquete de cigarros. ¡Apúrate! ¡Ah, caray! Pues la cerveza está ahí, mijo. ¿Yo qué chingados? A ver, cigarros. Eh, seguro son estos. Estos te gustan, ¿verdad? Paquete de cigarros ya está. Las chelibrips. ¿Dónde tenemos las chelibrips? Hijo de tu madre. Es que eres huevón, hijo. Las chelas están allá, cabrón. Ay, güey. Es que la gente es muy cheguevona, maldita sea. Ahorita vengo, espérame tantito. Pues sí. Agárralas tú, maldita sea. ¿Dónde están? Chelas. Aquí están. A ver, güey. Ey. Mi rey. Aquí están. ¿Cuántas quieres? Maldita sea. No puedo cargar de a más. Uf. A ver. Hacer por acá. Por allá. Ahí está. No, pues sí. Qué interesante, chinga. Aparte, interesante, inteligente, muchachos. Soy bien pinche audaz. Me llevo de a una. Bueno, también a lo mejor la onda de estar todo pinche aburrido influye, ¿no? ¿Cuál más? ¿Cuál pinche chelama? Ay, se me cayeron con razón. Perdón, perdón, perdón. Están un poquito agitaditas, muchachos. Pero no hay problema, ¿eh? Ya me preocupó la señora. Sigue ahí en el excusado, ¿eh? No se las puedo aventar así a la cabeza. No va. Ahí está. Mi rey japonés. Y la última. A ver si con eso tienes. Ahí está, muchachos. Déjame pasarme. Para cobrarte el antibacterial. Ahí está. Hijo de tu madre. ¿Cómo eres, huevón, muchacho? Gracias. Ni propina, huevo. Ni propina. ¡Plañirás! ¡Plañirás! ¡Uf! Se carnal andan en una fiesta, ¿no? Ahorita. Este no tenemos de seguridad en el baño, de casualidad. Ajá. Este ya lo vi. Qué güey. Pues sí. Ya estamos acercándonos a terminar este video. Pero es que me preocupa la señora, muchachos. La señora se metió desde hace como cinco años. Ya salió. A ver. Creo que ya la vi, ¿eh? A ver. Así ahí viene. Doñita, ¿qué pasó? No me diga que tapó el excusado. No, ma. Qué pinche asco, pero... Es que... Sí venía un poquito cargada, la verdad. Ay, cabrón. Ah, fui yo mismo. ¿Qué pasó, señora? ¿Qué pasó? Dígame. Su cara de... Ay, perdón, mijita. Pero es que sí estaba bien pinche cargada. ¿Ah? ¿Dónde está Ken Kun? Ah, si te refieres a Charlie. ¿Sabes dónde está Ken Kun? Está en Quintana Romo, señora. Escuché su voz. Esta era la casa de mi hija. Señora, maldita sea, va a comprar algo, ¿no? ¿Qué es lo que hiciste? ¿Cómo te atreves? ¿Yo qué, señora? Hija de su madre. Es que lo que es la gente grosera. A ver, me dejó bien asqueroso el baño, va. Ah, bueno. Menos mal. Menos mal, señora, eh. Me estaba arriesgando a... A malaberme las manos, que me quedé pinche asco. Ay, no funciona ninguno. Maldita sea. Nada más vino, usó el baño y se largó. No, pues sí. Esto de... Esto de atender un Oxxo en la noche. Es muy aburrido, muchachos. Y es por eso que vamos a dejar este capítulo aquí. Porque... Si no, me voy a morir. Porque se ve que se pone feo. Se pone feo, muchachos. Si llegaste hasta aquí, considera suscribirte. Y nos vemos en un siguiente capítulo de esta madre. A ver si ya pasa algo. Yo soy Chad. Dale like a este video si algo te gustó. Y te suscribes, como ya te había mencionado. Y nos vemos en un próximo capítulo de este juego. Que se llama The Convenience Store. O como yo le digo, el Oxito en la noche. Nos vemos. Bye.